¡Buenas! ¡Buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo Shortcast en The Dark Melody. ¿Cómo anda, señor Brunito? ¿Cómo anda, Ale, querido? Bien, bien, todavía contentos y con la resaca que nos dejó este hermoso show que vimos ayer, ¿no? ¿Cierto? Estamos grabando esto al otro día, tenemos el show bien fresquito. Estuvimos presentes en la segunda visita como solista del señor Slash a Montevideo, que vino con Miles Kennedy y sus compi Raystor, ¿verdad? Y nada, primera vez que vemos un show de estas características en el Antel Arena, habríamos que arrancar por ahí. Y al principio, viste, yo te decía, esto no está tan lleno de gente, como que no sé si se va a llenar. Y a lo último, como que parecía bastante convocatoria, ¿no? Al final entró bastante gente, hay que decir, la gente entró medio sobre el pucho. De hecho, los que vieron a Gilby, porque ahora muy cronógicamente, pero eso sí hubo menos. Con Gilby lamentablemente hubo menos, que Gilby es, si mal no recuerdo, la segunda, si no es que hubo otra antes. Pero yo recuerdo que Gilby vino una vez, que yo lo vi en Plus Live, no sé si vino antes de eso otra vez. No recuerdo tampoco, estamos hablando de Gilby Clark, ex Guns N' Roses, ¿verdad? Que fue quien abrió la vela, en realidad abrieron unos nacionales subte, ¿verdad? Que no los vimos, no estuvimos presentes. Una banda local subte que arrancó muy temprano. Gilby Clark, con un show cortito, pero lindo, ¿no? Un show de rock, un poco más de media hora, creo que fue. Y estuvo bueno, metió algunos covers, algunos temas de él, estuvo lindo. Estuvo muy lindo, Gilby, sí, media hora, 40 minutos, tocó más que nada tema de él. Tocó, me pareció un acierto que toque No King of Heaven Doors, porque no es un tema de los guns, no es un cover de los guns. Sí. Cover de Dylan, pero todo el fanático de los guns que estaba ahí, sabía por dónde venía la mano, ¿no es cierto? Es uno de esos temas que terminaron como haciendo lo propio, entonces digo, es como escuchar un tema. Exacto, aparte, tocó la versión más parecida, por los solos y por todas, a la versión de los guns, ¿no? Se tocó el riff de My Michelle, no siguió el tema, pero tocó el riff de My Michelle, y después un core de los rolling que siempre hace, que es The Flowers, que aparte lo tiene grabado con Axel Rose de invitado. Y bueno, después tema de él, que está muy bueno, tiene una carrera de solista, tiene un show lindo, rock and roll. Sí. Bueno, pero ¿qué sirvió para arrancar la velada gunner, digamos? Y bueno, sobre las 9 y cuarto arrancaba el show de Slash, un poquitito más atrasado de lo que habían anunciado, pero nada grave. A estas alturas sí ya se veía una buena convocatoria en el Antel Arena, hablábamos de que vos mirabas a las plateas alrededor y estaba bastante lleno, el campo VIP de adelante estaba bastante lleno, nosotros estábamos en el campo general, que era donde se sentía más la ausencia de gente de repente, tenías eso de que te ibas al baño o comprar algo atrás y volvías y podías estar en el mismo lugar tranquilamente. En ese sentido estaba bueno, ¿no? Porque te permitía cierta movilidad. Pero bueno, no sé cuánto habrá estado de gente, habría que hacer un cálculo ahí a grandes rasgos de números. ¿Cuánto dirías que habría de gente? Si tienes que tirar un número ahí. Y si tuvieras que tirar un número, a mí me parece que estuvo levemente, un poco más me parece a mí de gente de la vez anterior, teniendo en cuenta lo que es la capacidad de la Antel Arena. Sí. Para mí de haber estado en las 5, 6 mil personas aproximadamente, las plateas estaban bastante llenas, de hecho si entrabas el día anterior, había muchas plateas agotadas y se notaba cuando ibas alrededor, estaba agotada. La parte VIP estaba bastante llena. Yo te iba a decir... Y la parte de campo general es la que estaba un poco más, faltaba un poco más de gente para atrás, pero más o menos imagino yo unas 5 o 6 mil personas. Andamos, sí, andamos bien en el estimativo parecido, yo te iba a tirar 5 mil personas también, me parece que es un buen número la verdad, en realidad para un show de estas cosas acá en Uruguay, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, nada, un set de Slash que recorrió más que nada sus discos solistas, ¿no? Que ya tiene cuatro discos. Centrado en lo que es su disco más reciente, que se llama Cuatro, que es su cuarto disco, pero también algunas perlitas por ahí, algunos covers, algunas cosas de sus etapas anteriores también, tanto con los Guns como con Snake Pit y algunas otras cosas. Sí, si le faltó para mi entender algún temita a Velvet Revolver, que debería estar bueno, pero metió con Snake Pit, como decís vos, metió un solo tema de los Guns que me pareció acertadísimo. Porque claro, yo lo entiendo, es como te decía vos, después de estar seis años girando interrumpidamente con Guns and Roses, como desde que se reunieron hasta ahora no han parado, y no debe de querer seguir tocando Volcan to the Jungle para el City del hombre, se entiende, se entiende, pero los fanáticos lo entiendan, y que toque Don Denny, que es un tema que los Guns jamás tocaron en vivo, y que es un temazo, y es una sorpresa para todos, a mí la verdad me pareció espectacular. Y es como una de esas rarezas, así que de repente querés escuchar y no la tocan los Guns, y está bueno verla por... Aparte, este tema en particular, y algunos más, los cantó el bajista en las vocales, Todd Cairns, que también tiene un timbre de voz bastante distinto a lo que hace Miles Kennedy, entonces le dio como otra frescura también al show. De hecho, los covers que hicieron acá, estoy viendo que hubo varios covers, los cantó él, ¿no? O sea, como que los covers se los dejan ahí. Hubo un cover de Lenny Kravitz también. El de Lenny Kravitz estuvo muy lindo, Always On The Run. El tema que es de Slash, en su primer disco, pero que hizo con Lemmy, el de Doctor Alibi, que también lo cantó el bajista, muy lindo tema ese. Esos fueron como las perlas de mayor podo de la noche, ¿no es cierto? Doctor Alibi, Don Denny... Sí, yo creo que... A ver, nosotros tuvimos algunos comentarios de gente que lo vio desde la platea, diciendo que sonó mal, no sé qué. A nosotros nos gustó mucho el sonido, nosotros estábamos en el campo y lo escuchamos muy bien. No noté grandes falencias sonoras, capaz que un poco al principio, eso es que cuesta ajustarse, pero... Está, después, me pareció que sonó bárbaro. Sí, 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 sí. El sonido a mí me pareció perfecto. La persona que nos comentó esto, que la gente del canal lo conoce, porque es Juan Soler, que nos estuvo acompañando en los shows de mano, o el Lenny Skinner, que nos comentó el festival de... Sí, nuestra especie de corresponsal, Juan Soler, que ha estado en varios videos contigo ahí, más que nada. Le mandamos un abrazo. Pero sí, él como que estaba en la platea y nos dijo que el sonido era malo. Tendría que hablar con más gente de las plateas, va a ver qué piensa. Pero, nada, a nosotros nos pareció muy bueno. Sí, hay que entender que la platea no es un teatro, ¿no? Es un estadio de básquetbol. Entonces, digo, capaz que la acústica no es perfecta, pero a mí me gustó, me gustó, la verdad me gustó. He visto muy pocos shows en el Antel Arena, pero siempre me han parecido de buen sonido. Sí, momentos a destacar también. El set al principio se sucedía bastante rápido, los temas iban rápido, había poca comunicación, más allá de lo estándar de Miles Kennedy. Thank you. Pero llegó un momento, sobre el último tercio del show, digamos, con el tema Wicked Stone, en donde Slash hizo un solo extendido que se extendió hasta demasiado. Estuvo hermoso, estuvo hermoso porque, digo, era como que parecía que iba a terminar y no terminaba, y seguía, y le seguía dibujando magia, y estuvo... Claro, es lo que yo te decía, que ahí mismo te lo comenté y te lo comparaba con que yo cuando hicimos acá la cobertura del show de Timo Tolki, yo te decía, che, me faltó que Timo Tolki, más allá de tocar los temas, tocar el solo del tema y bajarse, tire magia, es un tipo que puede y derroche magia, tire solos y notas para todos lados. Y es lo que le sobró a Slash esta vez, agarró y siguió tocando, en un momento, en ese solo de 13 minutos, por el minuto, no sé, 7, 8, nada más de tirar rayos para todos lados. Se le rompe una cuerda, y uno le diga, puta, se te rompe una cuerda, vamos a cambiar de guitarra, y siguió tocando. Y siguió como por 5 o 6 minutos más, o sea, como que... Sí, 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 sí. Ese fue uno de los momentos, uno de los highlights, me parece, del show fue ese. Este, y después, nada, al cierre también con World on Fire, que es como uno de sus clásicos. Otro solo enorme más, la versión más larga que vimos, World on Fire. Sí, sí, porque en el medio también había todo el resto de la banda y eso, entonces como que hubo bastante interacción y tensión del tema ahí. Y para los encores estuvo bueno que metieron un tema de Elton John, Rocketman, un clásico de Elton John. Este, que ahí yo te decía que Slash estaba tocando como una... Al principio yo pensé que era una especie de teclado continuo, que son esos que vos dejás el dedo apretado y hacés como música por ahí. Pero en realidad era como una especie de guitarra, guitarra horizontal, digamos. Eso, por lo que estuvimos averiguando en el momento... Si bien lo he visto en otros los roles, me acuerdo que han tocado ese instrumento, parece llamarse Stil Guitar, que sí, que es como una especie de guitarra horizontal y que se toca deslizando ahí con los dedos. Una cosa muy curiosa, el batero se fue a los teclados y en la batería hubo alguien que no sé quién era, algún técnico de batería. Sí, tuvo muy interesante esa versión, aparte desde el lugar donde estábamos mirabas hacia atrás y hacías un paneo 360 y veías todo el recinto con luces de celulares, muy emotivo el momento. En algunos temas, medio baladas, sí lo hicieron varias veces eso y estuvo bueno. Hubo poco lugar a las baladas, fue un toque muy poco, pero en un momentito lento hacían eso las luces, que es lo que antes se hacía con los descendedores, que se hace con los celulares, claramente, ¿no? Yo, en particular, me llevo una muy buena impresión del show, fue más de lo que esperaba, digo yo, el gran fanático a Casos Boss en realidad a mí me gusta, pero no me considero fan. Yo, como te comentaba, que es la sexta vez que veo Lash. En distintas configuraciones, pero claro. En distintas configuraciones, ¿no? Entre veces Guns N' Roses, una vez Revolver y hasta la segunda vez que lo veo mal Kennedy. Y sí, no, no, siempre me sorprende la magia que derrocha. Por cierto, buen cierre de Anastasia, me gustó que cierre con Anastasia. Bueno, tuvo bueno con ese corte neoclásico que le mete ahí, ese punteo. Sí, 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 precioso. Un punteo medio, medio power, medio... Sí, medio Malmsteen, así, como de música clásica. Y yo me llevo una mejor impresión de lo que fue el Teatro Verano 12 años atrás. Un show que me había gustado, pero que lo había visto más lejos, como que había sido otra cosa. Me pareció que estuvo bueno la elección del lugar. Al principio tenía mis grandes dudas, como todos, porque es un lugar grande, el de Antel Arena. Pero estuvo bueno haberlo hecho ahí. Aparte es un lugar que se ve muy bien de cualquier lado. O sea, tiene como eso de que puedes llegar a ser algo grande, pero a la vez algo íntimo, ¿no? Porque digo, estás en cualquier lugar y lo ves bien. Es algo muy curioso, el de Antel Arena está buenísimo, que a pesar de lo grande que es, lo ves bien de todos lados. El escenario da como para que si estás atrás igual lo veas bárbaro. Así que bueno, ojalá haya más shows ahí. El de Megal sabemos que se cayó. Pero bueno, ojalá se venga algún otro show de este estilo acá, porque se disfruta mucho. Sí, tengo que decir que me gustó también decir que, sobre todo teniendo en cuenta que ya vino Gansal Rozo con Laya el año pasado. Fue el año pasado, ¿no? 2022. 2022, tenés razón. Me gustó que venga a hacer temas de su carrera solista y no más temas locales. Me pareció que cuando vino el teatro de verano, que ahí todavía no estaba con los Gans reunidos, creo. Ahí me acuerdo que tocó varios temas los Gans. Me gustó que acá venga a hacer su carrera. Sí, yo creo que mucha gente estaba esperando temas de los Gans ahí, pero no, señores. Estudian, estudian los Zedlis. Teníamos la típica gente que nosotros, adelante nuestro, había una muchacha que pasaba todo el tiempo autosacándose fotos, digamos. Estamos hablando de Zedlis, más que estar pendiente de show. Vimos mucho de eso. Vimos mucho de eso. Cosas que pasan también. Cosas que pasan, sobre todo con artistas tan icónicos en la cultura popular, que uno dice, no, tengo que tener una foto con este hombre. Que después sé, por amigos que intentaron agarrarlo a la salida del aeropuerto, del hotel y eso, que no se dejó el hombre. El hombre, de hecho, en el hotel, toda la banda entró por un lado, por la puerta principal, y se sacó fotos como distrayendo a la gente. Y él hace fue para atrás del hotel, por el garage. Mirá, un rockstar total el tipo ya está, tipo, a otro nivel. 100% rockstar. Bueno, esto fue una breve cobertura, breve live review de lo que fue el show de Slash. No me dejaron entrar con la cámara GoPro delante de la arena, así que lo que van a hacer son videos filmados por el celular con nosotros. Y de repente alguna toma exterior, sí, con la GoPro, pero nada, lamentablemente no. No permitían ningún tipo de cámara, una pena, porque hoy en día, aparte, con los celulares... Sí, yo lo sé. Qué diferencia. Quedó como una anécdota ahí. Nada, ahora se viene un periodo en donde no hay mucha cosa internacional hasta que se venga la avalancha esta de abril de la que ya hablamos, así que ahí nos van a tener bien activos. Sí, 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 ahora un poco de sequía de shows de este estilo, para ver igual, ahora arrancamos con todo lo que son short, carranca de historia, vamos a hablar de todo eso. Ya hicimos juntada de planning, así ya tenemos pronto para arrancar, ahora en unos días ya nos juntamos a grabar y se reactiva el canal del todo. Y después hay que ver cómo encaramos a abril, que es algo que todavía estamos pensando, porque claro, hay tantas cosas y si hacemos una cobertura por día, creo que no sé. Claro, no sé, no sé, es un montón, pero vamos a pensarlo. Tenemos algunas ideas, pero vamos a terminar de diagramar. Bueno, gracias Brunito y gracias gente por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo y que la melodía oscura nunca se apague.